Y ahorita voy a aprovechar y me voy a comer este patacón con esta carne mechada que acabo de preparar. Huele delicioso. Y me imagino que muchas de ustedes se estarán preguntando, pero bueno, tú no es que no comes carne. Y así es, yo no como carne. Pero este patacón tiene carne realizada con plátano verde. Así que quédate para que veas toda la preparación. Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Y como vieron, el día de hoy vamos a preparar carne desmechada vegana. Y nuestro ingrediente principal va a ser el plátano verde. Esta es una receta muy fácil de hacer, muy deliciosa, económica porque lleva pocos ingredientes. Y lo más importante es que vamos a aprovechar completamente el plátano. Esta es una receta cero desperdicio. Y bueno, vamos a necesitar dos plátanos, pero yo ya tengo aquí dos que pelé porque vamos a, para esta carne vamos a usar solo la cáscara. Ya con el platanito preparé en la cocina unos patacones. Y ahora vamos a aprovechar de comenzar a preparar esta receta. Entonces aquí ya tengo la cáscara completa de un plátano. A mí me gusta picarla por la mitad para que cuando vayamos a preparar la carne quede las tiritas a un buen tamaño, no tan largo. Entonces, bueno, vamos a picar esto aquí y separarlo un poquito. Porque ahorita lo vamos a colocar a cocinar para que nos ablande. Picamos esto así. Así que bueno, ya que los tenemos picados a un buen tamaño, un tamaño cómodo, los vamos a colocar a hervir en una olla con suficiente agua aproximadamente entre unos 10 a 15 minutos. Así que acompáñenme en la cocina a ponerlos a cocinar. Y aquí ya tengo un agua que está bastante caliente. Voy a proceder a agregar las cáscaras del plátano a cocinar. Y vamos a dejar unos minutos. Ok, ablande. Aproximadamente unos 10 a 15 minutos de cocción. Igual vamos a estar revisando cada cierto tiempo si ablandaron o no. Y bueno, ya transcurrieron aproximadamente unos 10 o 15 minutos. Y voy a proceder a revisar cómo están nuestras cáscaras de plátano. Todavía les falta cocinar un poquito. Tienen que estar bien blanditas para poderlas desmechar. Entonces, vamos a dejarles que cocinen por ahí unos 5 minutitos más. Bueno, ya transcurrieron 5 minutos más. Vamos a ver cómo están. Ok, ya se sienten bastante blanditas. Entonces, vamos a proceder a apagar y a retirar aquí a un plato. Vamos a escurrirlas muy bien. Colocarlas aquí para que enfríen. Para ahorita proceder a picarlas. Acompáñenme para seguir con esta preparación. Bueno, ya tenemos blanditas y ya han enfriado nuestras cáscaras de plátano. Ahora vamos a proceder con una cucharita a quitarle el residuo de plátano que nos queda por dentro. Pueden ver lo fácil que sale. Entonces, lo reservamos. Bueno, ahorita no lo vamos a usar. Y hay varias técnicas para desmechar la carne. Algunas personas usan un tenedor y van haciendo así. Hasta desmenuzar su carne. Que les quede así en estas tiritas. Pero yo prefiero usar el cuchillo. Entonces, yo hago mis cortes delgadito. Y además que me queda como un poquito más como que ordenada y más o menos de los mismos tamaños esta carnecita. Igual cuando la estemos sofriendo con los aliños en el sartén. Ella va a agarrar más textura de carne. Entonces, bueno. Así las tenemos del grosor que queramos. Vamos a quitarle nuevamente esto que tiene en el interior. Voy a quitar este pedacito también. Y vamos cortando. Incluso creo que está tan blandita que, miren, la podemos desmechar como si fuese carne igualita. Aquí es la técnica que mejor te funcione, del tamaño que prefieras. Esto es a gusto de cada quien. Recuerden que en la cocina hay que poner a volar nuestra imaginación. Y bueno, también como sea más fácil y más práctico para cada una de ustedes. Yo hice solo dos plátanos porque, bueno, aquí en mi casa somos solo dos personas. Pero ustedes pueden preparar la cantidad que deseen. Y bueno, van aumentando los ingredientes que utilicen, las cantidades. Y bueno, con respecto al guiso, es igual como si ustedes prepararan una carne. Van a agregar los aliños y las especias, todo lo que a ustedes les gusta. Esta es una receta muy versátil con la que ustedes les pueden dar el sabor que deseen con las especias. Y los aliños, por supuesto. Y como vieron, miren, qué fácil es de picar. Y bueno, vamos a agregar. Vamos a ir colocando aquí en el plato la carne y ya tenemos lista. Voy a picarla a la mitad para que me quede más pequeña. Y no van a creer cuándo yo conocí esta receta. Yo estaba estudiando bachillerato en un colegio de monjas. Y todos los años hacían una feria, la feria científica. Y todos los grupos armábamos algún proyecto para presentar durante varios días en la feria. Y un equipo, su tema era evitar el desperdicio en las casas. Y nos llevaron carne de cáscara de plátano. Y todos estábamos así como que... Ay no, eso es como que muy raro. Eso siempre va a la basura. Claro, en esa época no sabíamos nada de cocina. Y les digo, lo probé. Qué delicia. O sea, me encantó. Me encantó. Esta es una receta que tiene mucho tiempo. Digamos que es una receta, podría decir que ancestral. Pero que bueno, con todo este modernismo que tenemos actualmente, pues lamentablemente se ha perdido. Pero ahorita como estamos tomando mucha conciencia sobre el desperdicio de los alimentos, cómo debemos evitarlo en casa, estamos siendo un poco más conscientes también de cómo cuidar nuestro planeta. Pues estamos utilizando todo. Incluso hay recetas deliciosas que he conocido y que preparo. Por ejemplo, con el tallo del brócoli, que solemos desbotarlo. Y es una de las partes que tiene más nutrientes. Así como las hojas de la remolacha. Le dan un gusto a las comidas, a las preparaciones divinas. Entonces, todo es cuestión de animarse a probar y a experimentar para evitar el desperdicio y comer cosas diferentes y mucho más ricas. Y bueno, y además muy económicas. Y ahorita se van a dar cuenta cuando prepare, tengamos la carne lista, que realmente tiene textura carne. Nada más que esta es una receta muy chévere para compartir. Porque se imaginan tener visitas en casa y no decirles nada a los amigos y darles a probar. ¡Prueba esta carne! Y después que lo prueben, imagínense. Estoy segura que les va a fascinar y no les van a creer que es cáscara de plátano verde. Porque nos va a quedar como si fuese un tipo carnita mechada, pero jugosita por la salsa de tomate casera que vamos a colocarle. Que bueno, en la cajita de la descripción les voy a colocar mi receta de la salsa de tomate casera, para que la preparen. Aquí vamos. Incluso esto que estoy reservando aquí, la parte interna del plátano, tampoco se bota. Esta la pueden usar para espesar algunas preparaciones, como por ejemplo, pueden ser si van a hacer unos pancakes, pueden agregarlo porque no tiene sal, entonces ustedes le pueden dar el gusto que ustedes deseen. Pueden usarlo para tortas, en muffins, para sopitas, cremitas licuadas. Eso tampoco se pierde. Voy a probar cómo nos va con la técnica del tenedor, para que así ustedes vean todas las técnicas. Y listo. Este es el último pedacito que vamos a desmechar. ¡Suscríbete al canal! Y como pueden ver, tiene la textura de carne desmechada, miren las tiritas. Entonces, ahora vamos a proceder a ir a la cocina para en un sartén, conjuntamente con el resto de los ingredientes, que bueno, los van a conseguir detallados en la cajita de la descripción. Vamos a hacerle el sofrito y a darle sabor para que nos quede como carne desmechada de verdad. Así que, ¡acompáñenme! Bien, aquí ya tengo un sartén. En esta oportunidad estoy utilizando uno de hierro forjado, ya lo tengo caliente. Voy a agregarle un poquito de aceite de oliva. Ahora, vamos a esperar unos segunditos que caliente más el aceite para comenzar a agregar nuestros ingredientes. Pueden usar tanto aceite de oliva o aceite de coco. Yo estoy usando el de oliva porque, bueno, tiene un sabor más neutro. Bueno, vamos a comenzar y agregamos nuestra cebolla. Estoy usando cebolla blanca, pero ustedes pueden usar también de la morada, la que más les gusta. Medio pimentón. Procedo a bajar un poco el fuego. Porque la idea es que se nos cristalice más que no se nos queme. Ahora voy a agregar una cucharadita de pasta de ajo. Puedes usar, si no, también directamente los dientes de ajo. Vamos a remover. Ya estos aliños están liberando su sabor, sus olores deliciosos. Todo finamente picado. Yo lo hice así en cuadritos pequeñitos porque no me gusta que se sienta mucho el pedazo de cebolla, de pimentón, porque a algunas personas no les gusta. Pero si a ustedes les gusta en julianas conseguirse los pedacitos más grandes, es a gusto de cada quien. Dejar que se cristalice un poquito más. Voy a proceder a colocarle un poquito de sal. yo voy a usar esta que tengo de finas hierbas pero ustedes pueden usar la sal de su gusto voy a agregarle apenas un toquecito y al final rectificamos sabor porque vamos a utilizar salsa de soya aunque yo estoy usando salsa de soya baja en sodio igual contiene algo de sal entonces es preferible colocarle poquita sal y rectificamos al final porque recuerden cocinamos las cáscaras del plátano solo en agua no tenían ni siquiera sal aquí vemos que ya va cambiando de color la cebollita ya se está cristalizando tenemos unos minuticos más para agregar el resto de los ingredientes como otro tip de cocina que les voy a dar ahorita es que cuando vamos a preparar así un sofrito que además vamos a utilizar especias primero agregamos los aliños los sofreímos un ratico y cuando ya han agarrado color es que vamos a agregar las especias nunca vamos a comenzar con el aceite y primero las especias porque ahí estaríamos quemando las especias entonces estamos perdiendo tanto su aroma como las propiedades de las plantas de donde ellas provienen entonces esta es una manera de no dañar nuestras especias y aprovechar al máximo todos sus nutrientes y los beneficios que nos brinda para nuestra salud como pueden ver aquí ya se cristalizó ya huele súper delicioso ahora voy a proceder a agregar nuestra cáscara de plátano nuestra carne desmechada vegana entonces vamos a proceder a remover muy bien como pueden ver miren la textura delgadita parece realmente carne desmechada vamos a colocarle ahorita las especias para que todo empiece a unirse y todo a liberar sus sabores aquí estoy agregando un poquito de cúrcuma para darle entre colorcito además el sabor que le da es un potente antiinflamatorio pero para que funcione debemos agregarle pimienta negra así la curcumina la cúrcuma como tal libera su componente activo que es la curcumina y nos ayuda en procesos antiinflamatorios voy a agregarle menos de un cuarto de cucharadita de comino porque bueno nada más estoy haciendo dos platanitos y esta especia es muy fuerte así que cuidado cuando usen el comino aquí estoy usando una cucharada de paprika también para darle color vamos a remover muy bien si ven que se les está secando pueden agregarle un poquito más de aceite de oliva seguimos removiendo no se imaginan el olor que tengo aquí miren cada vez parece más carne entonces vamos a proceder con la salsa de soya ya huele a carne la salsa de soya junto con las especias le da un aroma miren el color definitivamente parece carne bueno ahora aquí tengo una taza de mi pasta de tomate casera que se la voy a agregar y bueno en la cajita de descripción les voy a dejar el video donde tengo esa receta yo siempre que hago esta salsa de tomate suelo preparar bastante cantidad hacer varios frascos y los reservo en la cocina en mi nevera para realizar otras preparaciones miren esta belleza ya tiene la textura carne tiene el color de la carne esmechada voy a dejarla así unos segunditos que cocine a fuego bajito unos minutos hacia fuego bajito para que todos sus sabores se concentren vamos a remover ya me gusta con esa humedad que tiene no la quiero dejar secar mucho voy a probar aquí una tirita para ver cómo estábamos de sal está rica pero le falta un poquito de sal así que voy a rectificar y lo muevo muy bien y bueno voy a dejar que si un minutico aquí tranquilita así que ya volvemos bueno vamos a remover una última vez ya demos oportunidad que todos los jugos y los sabores se liberen y se mezclen ya tenemos lista nuestra carne voy a apagar y bueno ya está lista para disfrutar con lo que ustedes quieran yo lo voy a disfrutar con unos deliciosos patacones y bueno aquí ya tenemos lista nuestra carne desmechada miren que bella se ve y bueno esta es una receta como vieron muy fácil de hacer y muy económica y no se imaginan el olor tan delicioso que tiene con ella la pueden utilizar para varias cosas por ejemplo pueden rellenar una arepita quien va a decir que no es una arepa con carne mechada y pueden utilizarla con casabe yo porque no quiero desperdiciar nada aquí tengo los patacones que preparé bueno con parte de los plátanos entonces le voy a colocar esta carne desmechada como topping y no se imaginan esto queda una delicia miren esta belleza y bueno espero que se animen a realizar esta receta en su casa y bueno antes de despedirme no olvides darle un like a este video dejarme un comentario si tienes alguna duda o quieres que te enseñe a preparar alguna otra receta o si quieres tips de cómo no desperdiciar comida en tu casa y bueno comparte este video con más personas para que todos se animen a no tener desperdicio en su casa nos vemos en una siguiente oportunidad bella abrazos